10.000 soldados del ejército están encargados de resguardar la seguridad en la frontera con el convulsionado Haití. Estamos haciendo el recorrido para recibir las fuerzas de aumento que estamos teniendo para mantener segura nuestra frontera. Hay preocupación en el comercio organizado por el letal impacto del cierre de los mercados binacionales. Muchísimo, porque la vida de nosotros nos lo buscamos en la frontera y si en ese caso la frontera pasa así, ya nosotros los padres lo que nos está afectando muchísimo. En Ciudadanos de las Dos Naciones persiste la conmoción por la muerte violenta del presidente en un asalto en el que resultó herida de gravedad su esposa Martín. Cuando usted ve que pasa algo así, ya es porque eso va a estar bloqueado completamente y hay mucha gente, padres de hijos, padres de casa, que buscan subir ahí en la frontera. ¿No cree usted que ha sido un abuso a la soberanía del pueblo haitiano eso que ha ocurrido en Haití? Claro que es un abuso. Para mí digo que es un abuso, porque nada más que pasa así. Para matar un jefe de un país, bueno, yo he pasado de crimen. Según las autoridades dominicanas, la seguridad está garantizada en los cuatro puntos de conexión con Haití. Y estamos desplegando un amplio operativo de inteligencia para saber en cuáles puntos específicos debemos reforzar con personal y en cuáles puntos debemos poner más énfasis. Los ciudadanos de Elías Piña confían en que pronto será reanudado el intercambio comercial con Haití, base fundamental de la economía de esa provincia y pueblos cercanos. En Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.